Porque sigue la verdadera Comiso sentir fuego por tu cuerpo El que te salvó la pasión por dentro El que te marcó la vida Eres un diángel El agua que adentro la luz de mi vida Los días de danza mi fantasía Hoy quiero decir Que amo Someta mi amor y pasión Con fuego que quema mi piel Mi vida no tendré sentido si me estás contigo Someta mi amor y pasión Con fuego que quema mi piel Mi vida no tendré sentido si me estás contigo Sigue, sigue, sigue Arriba los guadacheros Guadacheros viejos Para la gente de la dársela que está presente A la chica que está filmada ahí, mira Para todas Claro que sí, claro que sí ¿A dónde están las mujeres solteras? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!